¡Hey! ¿Qué pasa, Vicks? He venido a ser el episodio 3 del Hardcore. Sí, Hardcore 1.21. Super Hardcore. Oh my shit. Mirad que tremenda casita tengo aquí. Oh, oh, oh. Vale, una cosa. Os voy a decir una cosa bastante importante, ¿vale? He hecho unos cambios en mis controles del Minecraft porque... Bueno, he estado en la own valencia haciendo cositas ahí de Minecraft. Hay torneitos de Minecraft muy epicardos en persona. Y pues antes yo tiraba el objeto con la T. Y abría el chat con la C. Pues bueno, ahora soy una persona normal y tengo el chat en la T. Y tiro el objeto con la Q. Oye, mi espada, mi espada, mi espada. Pero eso sí, jamás, jamás voy a agacharme con el Shift. Yo corro con el Shift y me agacho con el control. Porque si no, pasarán cosas como estas. Oh, dude, awesome. Es un Bastion. I actually need... Let me do this. It's gotta be fast, I hope. Wait, what? ¿Tú ves a mi pobre Giri yendo al Nether y cayéndose por culpa de Windows? Pues me recuerda cuando a mí me dio un lagazo yendo al End. Básicamente esto. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que estoy en el End! ¡Que estoy en el End! ¡Hostia, qué buen spawn nos ha tocado, ¿no? ¿Ha tocado por culo? Buenísimo. Venga. Literal. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Soy pendejo! ¡Soy pendejo! ¡Soy pendejo! ¡Soy pendejo! ¿Qué? ¿Por qué? ¿A que sí? Es básicamente un Vigos de otro universo. O sea, es el Vigos Giri en el Nether. O sea, es increíble. Bueno, en episodios, si no lo visteis, recuperamos a mi lorito. ¡Mirala que casita! Que me lo puedo poner en el hombro. Aunque no me acuerdo cómo era. No sé cómo... No sé cómo... ¡Ay! No sé qué he hecho, pero ahí. Lo tengo en mi hombro. Vale. Pues bueno, como veis en el anterior episodio también, hicimos esta bajadita de aquí por el lado de nuestra casa para llegar a la zona de cultivos que tenemos justo aquí. Pensé en hacer la escalera, tipo en continuar hacia abajo porque queda más... O sea, quedaría más chachi. Lo que pasa es que ya habíamos empezado a construir esto de aquí. Entonces, no sé. A ver, es por hacerlo un poco más rápido. No tener que hacer así y bajar aquí y tal. Pero bueno, da igual. Mejor así. Vale, estaba mirando a ver los bloques que más tengo. Es que no sé de qué hacerlo. Yo me gustaría hacerlo de tronco de jungla o de algún tipo de tronco. Entonces, lo que voy a hacer es varias hachas e irme a talar. Luego también tenemos la bajada esta de aquí a la mina. Que bueno, que hay que continuarla poniéndole las escaleritas y demás. Es que moriré en el hardcore haciendo esto, tío. Es que me lo estoy viendo venir, ¿eh? Vale, espérate. ¿Dónde está mi casa ya, no? Oye, ¿dónde está mi casa? Es esta de aquí delante, ¿no? Es que me están teniendo un colapsus, tío. Me he desorientado, ¿eh? Ah, vale. Vivo aquí, ¿no? Hostia, bro. Castillito de estos de jungla. Of, esmeraldas. A ver, he abierto algo, ¿no? Ha sonado como que algo se ha abierto. Oh, shit. Diamantes, bro. Acabo de conseguir diamantes por primera vez en toda la serie y lo tengo que encontrar aquí. Hostia, ¿por qué se ha hecho de noche tan rápido, tío? Vale, me voy, me voy, me voy. No, 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 no. Yo me voy. Yo me voy porque no me apetece morir, ¿vale? No me apetece morir. Ahí está, ¿vale? Yo me voy a mi casa otra vez. Duermo. Me vuelvo otra vez a talar árboles, ¿vale? No hay ninguna tipo de prisa en conseguir los troncos. Parkour extremo, ¿eh? Falta que se pierda. No, no, no. No me he perdido. Ahora no me he perdido. Hostia, no, pero antes me había desorientado, ¿eh? No, a ver, me voy a apuntar las coordenadas. O sea, no, para que no haya problemas. Vale, me guardo los repeaters y todo esto. A ver, me voy a tener una capa de creeper. Me da un poco de miedo porque a veces pienso que tengo un creeper detrás mío, ¿eh? ¿No os pasa? Me tenía que haber puesto la otra capa, tío. Hostia, este árbol es enorme, ¿no? Va, talo este árbol y ya me voy a construir porque yo creo que voy a tener madera infinita. De hecho, no sé si me va a dar... Bueno, sí, con las hachas me da... Yo creo que tengo otra más. Me da para tragarlo entero. Pues, a ver, tengo muchísima madera. Tengo muchísima madera. Voy a estar empezando la estructura principal de la zona de cultivos. Vale, aquí había puesto bloques de esto, pero lo voy a poner todo de madera. Porque de estos bloques no tengo. O sea, tengo poquitos. A ver, os espero que no me caiga ningún rayo ningún día aquí. Estaría gracioso. Imagínate que me caiga un rayo. Vale, es que no tengo tierra, tío. Más que vamos a hacer lo grande. O sea, no quiero hacer dos pisos, pero quiero hacerlo grande. Un piso para tener varios cultivos ahí. Que crezca. Entonces voy a hacerlo un poco más para allá. Aquí mismo. Y ahora lo voy a ir llenando con tierra cuando vaya consiguiendo. ¡Hostia! 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 Y muero. Pero sobreviví. ¡Sobreviví! Me haría que con las losas, tío, pudiera hacer un bloque o algo, ¿sabes? Porque si no es que me has hecho las losas, ya era aquí. Ahora son inútiles. Yo creo que siempre voy a hacer esto, bro. Aquí. Cuando me tire. Que no debería hacerlo, pero lo haré. Es que mi objetivo sería que desde aquí empezar las escaleras y adaptarlas mejor. O unir la casa por aquí. No sé. Vale. Es que a ver, aquí he sido un poco anormal. No lo he hecho simétrico, ¿sabes? Y me está dando mucho toque no haberlo hecho simétrico. Eso se me graben. ¡Hostia! ¡Ey! ¡Ey, amigo! ¡Ey, amigo! Claro, está ahí. ¿Ves? No me da. No me da. No me das. No me das. Ajá. Voy a ir a por él, ¿eh? Pero de que lance tridentes infinitos me da rabia, tío. Porque luego yo, cuando tengo un tridente, no se me lanza infinitamente, ¿sabes? No sé que le haya puesto en el levantamiento. O también los esqueletos, en plan que tienen flechas infinitas, los cabrones. Bueno, pero el esqueleto no hace tan... Ah, bueno, sí, sí gasta, en verdad. Bueno, haría que tuviera unas flechas así de forma aleatoria y cuando las gaste, que pegará puños, ¿sabes? Si, Minecraft no es muy realístico, tío. Vale. A ver, la cosa sería llenarlo de cristal, todo esto de aquí. Es como la zona cristalada. Bueno, como veis, hemos avanzado bastante aquí en esta zona de granjas que haremos, de cultivos. A ver, donde están los agujeros, en principio van a haber cristal, ¿vale? Me falta hacer aquí estos agujeros. Y nada, y llenar esto de tierra. Y sobre todo, en el siguiente episodio, ir a conseguir mucha arena para rellenar todo con cristales. Tanto arriba, yo creo que arriba como los lados. O bueno, arriba en verdad haría un poco igual, porque yo qué sé, no creo que me haya entrado una araña. Vale, pues perfectito, yo lo veo perfectito, perfectito. Aún tengo un poquito de tierra. Vamos a ir agrandando esta zona, que el primer cultivo yo creo que lo podemos hacer ya, que es literalmente caña de azúcar. O sea, la tenemos justo aquí. Pues sale. Yo creo que más o menos así ya podemos dejar esto. Ahora... Vale, gente, acabo de caer que esto de aquí no era para caña de azúcar, sino para plantar sandías y calabazas. Y esto habría que haberlo hecho uno más de grande para allá, para poner la caña de azúcar. Bueno, chicos, nos vemos en el próximo episodio donde seguiremos avanzando en nuestra granja. Que bueno, a ver, avanzamos. La acabaremos ya. Hostia, un creeper, hay que iluminar la granja, ¿eh? Es importante. Acabaremos seguro esta granjica aquí de cultivos. Y haremos alguna que otra granja técnica ya en el siguiente episodio, en el episodio 4. Van a estar muy necesarias para, pues bueno, farmear cosas un poco más rápido que tener que conseguirlas manualmente, vamos. Así que nada, chicos, que nos vemos en el próximo episodio del Hardcore de Azapropia. A ver, nos vemos.